Para todas las colegiadas Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no sea tan poqueta Colegiala, decime que sí Poletiala, Poletiala, Poletiala linda, Poletiala, Poletiala no seas tan poqueta, Poletiala destine que sí. Y la cumbia se baila ahora, con impacto sonora. Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. Tú sonríes sin pensar que al mirarte, solo por ti estoy sufriendo, Poletiala de mi amor. Poletiala, Poletiala, Poletiala linda, Poletiala, Poletiala no seas tan poqueta, Poletiala destine que sí. Poletiala, Poletiala, Poletiala linda, Poletiala, Poletiala no seas tan poqueta, Poletiala destine que sí. Oye Caimán, te lo dice el sonámbulo Polestiala, polestiala, polestiala linda Polestiala, polestiala no se hace coqueta Polestiala decide que sí Polestiala, polestiala, polestiala linda Polestiala, polestiala no se hace coqueta